Hoy quiero contarte algo rápido, quiero contarte una etapa de mi vida donde yo me quejaba demasiado, me quejaba por todo y me quejaba de todo. La última vez que revisé mi cuenta bancaria y mi estado emocional y mi estado mental, descubrí en esa pequeña investigación que la queja no servía para nada. Mi nombre es Nelson Fernando Usman y desde la psicología espiritual hoy te voy a hacer un diagnóstico en siete pasos para enfrentar la queja, porque sabes, la queja es el alimento predilecto, es el alimento preferido del estrés, de la ansiedad y los ataques de pánico. Así que aprenderás a cómo transformar y moldear la queja en fe, certeza y convicción y por esos trabajos internos que todos nos merecemos, especialmente para que tú hoy tengas un diagnóstico diferente para tu vida y seas ese ser, ese ser extraordinario, esa mujer extraordinaria que tú mereces ser. Quiero que le pongas especial atención al diagnóstico seis y siete y me comentas. Así que comenzamos. Diagnóstico número uno. La queja nos lleva a qué? A olvidarnos de nuestra verdadera identidad. Nos lleva a olvidarnos de nuestro ADN sagrado. Y cuando nos olvidamos de nuestro ADN sagrado, nos conectamos a episodios de miedo, de tristeza y de angustias existenciales. Recuerda que somos como un auto de máxima tecnología, que cuando se descarga la batería, entonces nos desconectamos a qué? A miedos, a tristezas, a angustias, a estrés y todos esos episodios. La pregunta fundamental es cómo parar ese diagnóstico. ¿Cómo parar ese diagnóstico? Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar una respiración serena. Vamos a tomarlo siete veces. Tomo por la nariz y lo boto por la boca. Siete veces. Tú lo haces siete veces y cuando hayas terminado, lo que haces es cierras tus ojos y te conectas. Y recuerdas una cosa fundamental. Recuerdas una cosa fundamental que te puedes conectar. Y que la probabilidad de que exista otro ser humano igual a ti existe entre una y ocho mil millones. O sea que la probabilidad de que exista otro igual a ti en el mundo no hay. Es decir, que nadie camina como tú caminas. Nadie piensa como tú piensas. Nadie hace lo que tú tienes que hacer. Nadie tiene la tarea que tú tienes que hacer. Nadie tiene la responsabilidad que tú tienes en la vida para hacerlo. Así que me ayúdame a entender una cosa. Primer paso, desconectarme de la queja para conectarme a esa conexión sagrada. Diagnóstico número dos. La queja nos permite comprar lástima ajena. ¿Eso sabes qué pasa? Hace que nuestro ego empiece a tener bajos niveles de autoestima. Y eso, inspiramos lástima. Inspiramos lástima. Y esa lástima ¿a dónde nos lleva? Perdóname que te diga. A ser pobres. A ser angustiados. A no vivir en paz. El manual dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hemos aprendido a amar al prójimo porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué no nos amamos a nosotros mismos? Porque ancestralmente traemos arraigados miedos, angustias, vacíos y nos ponemos máscaras que no nos permiten ser nosotros mismos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo parar ese diagnóstico? ¿Cómo parar ese diagnóstico? Entonces va el ejercicio número dos. Vamos a tomar aire por la boca. Y lo botamos por la boca. Siete veces. Tú lo haces siete veces. ¿De acuerdo? Tú lo vas a hacer siete veces. Y eso nos va a ayudar a qué? A una cosa fundamental. A empezar a valorar, a valorar nuestro cuerpo. Y lo primero que tú vas a hacer hoy es a dar gracias. Y solo una parte de tu cuerpo, en este pequeño ejercicio, solo vas a tomar tus manos y darle gracias a tus manos. Después en otros ejercicios, cuando lo vuelvas a ver, vas a darle gracias a otra parte de tu cuerpo. Pero hoy quiero que te conectes con ese templo en el que vives. Para que me ayudes a reconocer, a entender y asumir que eres un ser sagrado, que eres un ser valioso, que vives en un templo. Por lo tanto, vamos a transformar la queja en reconocimiento y en autoestima. Diagnóstico número tres. La queja activa ese rol en nosotros represivo y castigador. Imagínate lo que hace la queja. ¿Eso nos lleva a dónde? A que no somos merecedores. Por eso nos escondemos. Por eso nos flagelamos. Por eso nos castigamos. Por eso tenemos relaciones conflictivas de pareja. ¿Y por qué tenemos relaciones conflictivas de pareja? Porque no aprendimos a sanar ese niño interior que llevamos dentro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo parar ese diagnóstico? ¿Cómo sanar ese diagnóstico? Sencillo, vamos a hacer un ejercicio muy poderoso. Ejercicio número tres. Tomas aire por la nariz tres veces y cierras tus ojos y te conectas con ese niño sagrado que vive dentro de ti. Te conectas con ese niño sagrado que vive dentro de ti, ese niño interior. Y le vas a reconocer sus bondades. Le vas a reconocer sus luchas, sus guerras, sus batallas. Y le vas a decir que te sientes orgullosa, orgulloso de lo que ha pasado y de lo que ha vivido. Y como nadie se lo ha recordado, tú hoy se lo vas a recordar. Y le vas a decir que asumes un papel de adoptar ese niño interior para que sea feliz a partir de ahora. Es decir, ¿cambio la queja por qué? Por reconocer ese grandioso ser interior que vive dentro de ti. Diagnóstico número cuatro. La queja extrema no permite parar lo malo y premiar lo bueno. No permite. ¿Sabes por qué? Porque ancestralmente, ancestralmente, venimos con una programación de autoflagelación, de autocastigo. Y eso aunque lleva en el presente, de que le demos mucho poder al miedo. Y ese poder al miedo, ¿qué lleva? A que le demos poder a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión, a los ataques de pánico. Ahí tenemos eso. ¿Y eso es por qué? Porque ancestralmente traemos un miedo arraigado de un cerebro primitivo que solo conoce la violencia. Ahora, ¿cómo parar ese diagnóstico? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Inclinamos tu cabeza, inclinamos tu cabeza un poco hacia arriba. Miras hacia arriba, cierras tus ojos y tomas una respiración tranquila y serena para que te conectes con ese ser sagrado tuyo. Que te conectes con ese ser sagrado tuyo que te va a permitir, ¿qué? Entender lo bondadoso y lo grandioso que eres tú y que vas a cortar con esos cordones umbilicales de dolor. En ese poder de conectarte con lo grandioso, vas a recordar una cosa fundamental. Que ya no vas a tener más la cabeza hacia abajo, no mirar la cabeza más como principio de sumisión y de miedo. Y que te vas a conectar, te vas a conectar con ese insuflar divino, con ese respirar sagrado que te dieron desde ese primer instante de tu nacimiento aquí en la vida. Diagnóstico número 5. La queja nos aleja de autoconocernos, de ese autoconocimiento propio. Y por falta de conocernos a nosotros mismos, nos conectamos a qué? Nos conectamos al miedo, a flagelarnos, a la culpa, a la incertidumbre, a la duda y al qué tal sí. La pregunta es, ¿cómo parar ese diagnóstico? ¿Cómo parar ese diagnóstico? Sencillo, vamos a hacer ejercicio número 5. Frotar tus manos. Frotas tus manos por 30 segundos. Después entiendes que en ese frotar tus manos hay una energía poderosa. Y esa energía poderosa te va a ayudar a conectarte con tu templo. Que tiene tres elementos fundamentales. Cuerpo, alma y espíritu. Y te conectas en esa tríada maravillosa para tu vida. ¿Para recordar qué? Recordar una cosa fenomenal, fenomenal. Que eres un ser valioso. Que eres un ser extraordinario. Que vas a entender que autoconociéndote, conociendo y asumiendo esa identidad tuya, como lo dijo ese gran filósofo griego, conócete a ti mismo y el resto vendrá por añadidura. Será lo más extraordinario que te pueda ocurrir a partir de hoy. Diagnóstico número 6. La queja nos lleva al sufrimiento consciente. Y ese sufrimiento consciente tiene que ver con nuestra historia. Porque hemos visto nuestra historia como eso, como un sufrir, como un llanto, como una queja, como un eterno llanto que no nos permite estar en paz y ser felices con nosotros mismos. Es poder entender en la transformación de este diagnóstico. Entender que nuestro camino es un camino de aprendizaje. Que esas sombras y esas luces que hemos tenido en la vida son enseñanzas. Aprendizajes que hemos tenido. ¿Para qué? Para llegar a este momento presente de nacer de nuevo. Y acéptame hoy como parar este diagnóstico. ¿Qué tal si tú y yo entendemos que vamos a nacer de nuevo, como lo dijo el maestro? Y aceptar que este momento sublime de tu vida se llama nacer, nacer de nuevo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio sencillo. Frotamos nuestras manos, frotas tus manos por 30 segundos y después las pones en tu corazón. Y desde ese corazón hermoso que tienes, que late por ti día y noche, reconoces, reconoces, reconoces la luz, reconoces la grandeza, reconoces que la sombra y la luz no son enemigos, sino que son complementarios. Que arriba y abajo no son opuestos, sino que son complementarios. Y que en entender esa complementariedad de la vida, en esas sombras que has tenido de la existencia y en esas luces, haces un complemento perfecto para ese nacimiento de nuevo que tú te mereces a partir de ahora. Diagnóstico número 7. La queja no nos permite ver los polos como complementarios, sino que los ve como opuestos. Entonces, cuando entramos en esos opuestos, entonces entendemos que es una lucha entre tú y yo, entre nosotros y ellos o entre yo y tú. Y ese yo y tú aquí desaparece porque vamos a empezar a entender una cosa fundamental de tu vida. En ese diario caminar de tu transitar, en ese diario caminar de tu evolución, de tu aprendizaje que has pasado por noches oscuras, por dificultades, por tropiezos, por aprendizajes, por todas esas cosas, ayúdenme a entender que todos esos elementos te ayudan a ser hoy una guerrera, o un guerrero de la vida, que te sientes orgulloso, que te sientes orgullosa de lo que has transitado. Y entonces alguien diría, he cometido errores. Yo le diría que no son errores, sino aprendizajes. Y que esos aprendizajes te han ayudado a madurar, a madurar como un ser maravilloso y extraordinario. Así que siéntete orgulloso, orgullosa de haber entendido este proceso de vida. Y para esto entonces vamos a entender cómo hacer este ejercicio en este diagnóstico. Frotamos las manos y las sacudimos, y sacudimos las manos. Vamos a agregar eso. Frotar manos y sacudimos las manos. ¿Para qué? Para entender esa dimensión nueva de que te mereces. Que te entiendes, te entiendes y te asumes como un guerrero. Como un guerrero espectacular de la vida. Que entiendes que estos dos polos de la existencia han sido soportes en los cuales tú te has apoyado para ser ese hombre, esa mujer maravillosa que te mereces ese nuevo despertar de conciencia. Y sentirte orgulloso, orgullosa de que has sido capaz de decirle a la culpa, no más, no cuentas conmigo, no cuentas conmigo a partir de ahora, porque hoy decido en este proceso de evolución, de trascender y de despertar, entiendo, entiendo, entiendo maravillosamente que llegué a una etapa que se llama despertar de conciencia.